Foto Crónica con Franklin Guerrero, ahí les va. Y nadie puede explicar cómo atraviesan 12 puestos de revisión. El lunes en la mañana los altos mandos militares se fueron tempranitos en helicópteros a la frontera dominico-haitiana de norte a sur. En Bajabón sostuvieron una reunión donde coordinaron algunos detalles logísticos. Freddy Soto del Sefrón de pies detrás del ministro Díaz Morfa. Luego bajaron a la fortaleza Francisco A. Salcedo. Allí estrenaron nuevos vehículos del ejército y los buis por el muro fronterizo en avanzado estado de construcción. La misma tarde del lunes el presidente asistió a un conversatorio con estudiantes de la Universidad de Colombia. Participó en un foro de líderes globales donde dijo que continúa buscando solución a la situación de la frontera dominico-haitiana. Luis dijo que las bandas de criminales siguen controlando el territorio y la vida de los ciudadanos. No faltó la mosca en la sopa y un o una estudiante se ganó su minuto de fama con una insolencia equina. Pero no se podía pedir más de ahí. El alofoquismo se impone. En otro tema, Luis Abinader llega a la ONU el día martes a participar en los debates generales de la 78 Asamblea General, cuyas palabras estuvieron a cargo de su secretario general, Antonio Guterres. Primero hablaron Lula de Brasil y Biden de los Estados Unidos. En lo que el presidente resolvía temas internacionales en la ONU, sus funcionarios del sector agrícola con Limbercruz a la cabeza se trasladaron a Dajabón, Elías Pilla e Independencia. Fueron a llevar soluciones rápidas de los alimentos perecederos y la ayuda a los comerciantes. También asistió el director de Inespre, Iván Hernández, Ito Bisonó y Peñaguaba Más Reyes. La dirección general de aduana ha fiscalizado las mercancías que irían a exportación y se les ha cobrado todos los impuestos hasta el más mínimo centavo, dijo Yayo. También llegó discretamente en esta semana recuperado el ex ministro de Educación, Roberto Fulcar, a integrarse a los trabajos. A esa misma hora en Nueva York, el presidente de los Estados Unidos, Biden, aperturaba la sesión. Luis decía que se sentía satisfecho con sus palabras sobre Haití. En la noche del martes, el presidente Abinader se reúne con el presidente de Kenia, dándole las gracias y diciéndole si siente agradecido. Pero todavía no se forma la fuerza multinacional para la intervención. Todo hasta ahora era un cuento. Mientras tanto, mi hermano fotorreportero Carlos Alonso me enviaba un folder de fotos que no necesitaban explicación desde la frontera. Era de cómo se encontraban las calles de Dajabón ese mismo día. Los nacionales haitianos saliendo con todo su patrimonio en las espaldas. Los soldados del ejército del CESFRON atentos a sus servicios y los rostros de los niños llenos de ansiedad ante tanto movimiento e indefinición. El presidente de la República habló la tarde del miércoles desde Nueva York en la ONU, ratificando que no hay conversación mientras no se detenga la canalización del río Masacre. Mientras tanto, también se recupera un canal que estaba en desuso en la zona llamada La Vigía, pero no se detiene el desvío del río Masacre por las pandillas y los empresarios. Días antes, el ministro de Obras Públicas se había ido a Semana Grande de Boyá a cumplir una promesa del presidente Abinader de invertir casi 4.000 millones de pesos en obras pendientes desde el año 1986, calles, aceras en la conexión a la autopista del nordeste y caminos vecinales. Mientras tanto, los haitianos no detienen un segundo la construcción de la canalización del río Masacre y aquí comiendo bolitas con que la ONU va a designar una comisión encabezada por Kenia. El cuentazo del año.